por favor mi king como estás capitán que pasa estoy muy ilusionado estoy muy ilusionado que ahora mismo ahora mismo no tengo nada que me lo impida una cosa primera vez que contereos ya con terapé verdad verdad estamos ahí estamos ahí estamos aquí vamos a ver esto estamos en venecia primera hostia me cago en la puta no me creo que he defraudado blanco ojo ojo queda lesbí queda lesbí que la spiderman la espada la espada la a la a la a Ahí va A mi me puede llamar que estoy a uno y te sigo de regolas Tengo flas, tengo flas, tengo flas Tengo fake flas Bueno, espabila La primera kill, let's go No hay Rinas, Rinas Rinas, Rinas Koffing, sí Matalo, tío No veo nada Wow, qué kill La primera kill de Black Que lo del balón era broma, tío No Estamos dentro Primera, primera Primera, bro He inflacionado Ct, ct, ct Ya pasó Muerte, coño El otro está tocado, eh Está tocado el otro Va con pipa Inside Larga, larga Muerto, ¿sabes? Buena Buena, buena, chicos Solo dispara una bala Sí, sí Solo dispara una bala Esto falta más Hostia, Black el cuchillo No, no, el M9 es una barbaridad, eh Acabas de desbloquearme una necesidad No, 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 no O sea, creo que mejor que el carambit Pero fíjate lo que se Fíjate en la última hoja de estas mierdas Los dentados Se nota mazo Sí, sí, sí Eso no me gusta tanto I'm coming, Blas ¿Tienes Blas? Eh, gente por aquí, pará, eh Eh, absin Tengo yo, ah, estoy escondido ¿Te trasé el coche, piquea? Ah, ya está Buena Vamos a apoyarle, vamos a apoyarle Uno por medio Va para la larga No, para la corta, está allá Vale Tengo flash, Miki, un de apoyo ¿Quieres? No, no, estoy bien aquí ahora Vale Está en corta, por qué tal Creo que son dos Voy a molerar después del humo No veo nadie ¿Tienes un molo, Miki? Dios, qué puta, ahí mismo Lo he dicho, bro Casa, casa, casa Falcón, aupera Si me das tiempo, Miki Vale Vaya, anda muy bien ese mes, ¿no? Me he dado bien, sí Me he dado bien, sí Puede estar lobo, sí Vale ¡Ese es el, es el, es el, es el, es el, es el, es el fucking, fucking Blas He vuelto Píralo, 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 píralo No sé si lleva bomba este, eh, ¿no? No me la de aquí, eh Yo tengo los CT Es que esto es diferente ahora, tío. Me estoy rayando galutinas. Sí. ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! He vuelto, he vuelto, he vuelto. Ya… Era la pantalla esa mierda. ¿Hola? Sí, casi Coffins ya. Plantando el tío. Vale, tengo banana. Uno triples. Tengo flash, eh. La tiro entre todos ya. Buena. Entramos, entramos, entramos. Alejandro, entramos, aunque nos tenga que matar. Detrás, detrás. Buena. Entramos. ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Tirarme a alma, tirarme a alma! Se ha terminado. Se ha terminado. Se ha terminado. Se ha terminado. Lo he dicho siete veces. Cállate, cállate. Tete muerto. Otro más triples. ¿Cómo estoy, bro? Está reventado, está reventado el triples. Ahí sigue vivo. Una pala. Perfecto, perfecto. Tenía que fiarte, estás. Te lo dije. Te lo dije, estás. Te lo dije, estás. Pelip, Pelip, Pelip. Están ahí. Están ahí. Sube Black, sube Black. Tú lo sabrás. Va Flash Burain, va Flash Burain. Va Flash Banana ya. God Flash, pum. Y la miro, tío. Tío, estoy gordo. Es aquí, es aquí. ¿Está Banano? Sí. No se puede. A lo mejor no se puede. Está Banana, ¿no? ¿Seguro? Sí, sí, cien por cien. A lo mejor no se puede. A lo mejor no se puede. A lo mejor no se puede. Me ha intentado tú. Bueno, a ver, no vale morir. Esto ahora... Tiene demasiada vida. Siros, siros, siros. Que la bomba... Cómo me cuesta pillar las armas del suelo, tío. Increíble, interno. A ver si le meto un taser a la gallina que pasa. Que lo fallo. Corta, chicos. Eh, una maceta, tú. Sí, sí. Let's go. No estaba FK. Entró por Aps. Y que lo estaba, ¿no? Está larga, larga. En A está limpio, chavales. Sí, la verdad que... Dale para. Dale para, dale para. Dale para, dale para. Pero... ¿Pero qué timing es constantemente, tío? Una piña y me viene alguien a... Literalmente, chat. Soy un puto desgraciado y os pido disculpas por todo lo que está pasando hoy. Espero que estéis disfrutando y espero que... se haga raíza, ¿no? Un poquito. ¿Tú te crees que tiene una granada? A ver, a lo mejor estaba en puto medio. Lo tenéis por ahí. Larga. Buenísima. 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 Bien, chavales. Está bien. Está fuerte, eh. No sé cómo coño flasheártelo, la verdad. Buenísima. Mira eso. ¿Cómo gusta poneros en medio? ¿Cómo gusta poneros en medio, tío? ¿Cómo gusta poneros en medio, tío? ¡Pero, pero, pero! ¡Hijoputa! ¡Coño! Pero es que ponéis justo en... Alejandro, entren, entren, entren. Está ahí, está ahí. Está a mitad de mi lado. En triples, triples. Me van a matar, bro. Está muerto. Perfecto. Un rato. Sí. Aquí está veinte y... Ocho, veinte y le he echado la punta. ¡Side ya! ¡Boom! ¡Barriles, chaval! ¡Buena! Bueno, Arego Dash. Buena fondite. Buena. Queda el de banana. ¿Entra el na? No. De momento no. Sí, sí, sí. Hay unos sides, tío. Por haberme ido. Tengo otro corta. Bomba. ¿Side? ¿No? Ahora sí. Ahora sí, está ahí. Los dos, los dos, los dos. Estoy corriendo. Los dos. ¡Oh, shit! ¡Buena, Blash! ¡Side! ¡En la caja! ¡Cómedle, cómedle! ¡Que no tiene balas! ¡Joder, chaval! Esa nade no hace nada de gracia. Ya te lo digo yo. Pues igual se me ha rebotado mal. Te voy a flashear, eh, Blash, en cuanto se vaya al molo. Ya, 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 ya. Da igual que tengo más un poco, dale. Ya, 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 ya. Me ha tejado. Ya, los dos. ¿Tienes más en medio? ¿De atrás? Hay que ayudar, chicos. Hay que ayudar. Boile. ¡Casa! ¡Vámonos! Vale, dale. Intenta hacer un pick en B, Blash. No, no, que venga. Vale, pues pícalo, pícalo. ¿Dónde vas, va? ¿Voy yo para allá? No, 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 no. Quédate en la, quédate en la, que ahora vendrá. Vale, vale. Nadie banana, eh. Nadie banana. Me has tirado todo el humo. No me lo estoy creyendo, este tío. ¿Qué hace? ¡Pro en B! Vale. Estoy rotando, estoy rotando. Hostia, Pampa, ¿te has visto que se te queda el cuchillo, no? Aunque me lo hayas dado. Es verdad. No, no, no. Entran, entran. Me queda el vanilla, sí. Tienes Nate, eh. Va a romper ese humo. Adiós. No se ha contado todavía. Ha entrado el… ¡Boom! ¡Es él, es él, es él! ¡Es el Blash! Silencio, que me va a venir… Este, desgracias, me va a venir para allá. No sé si está aquí cerquita. No sé si acercas a la izquierda puede estar, eh. Guau. Buenísima. Es seis, es seis, eh. Es seis. ¡Es que ha vuelto y puta madre! Eh, cerca izquierda. ¡Ojo, Pfe, anda! ¡Tira, era precioso! ¡Era precioso, tío! ¡Era, era, era! ¡Era, era, era! ¿Hay alguien en largas? Soy yo. Sí, sí, sí. Yo, yo, yo. Me entran, me entran. Eh… Balcón. Joder, corto. Cerca, cerca. A tu izquierda, yo creo. Bueno. Corta, corta. Eh… ¿Y los magos cortan? Sí, viene en B, eh, chaval. ¿Vais a hacer clip de lo de antes? ¡Una vida, una vida! ¡Cabrón, buena! Muy buena partida. Sí, iba al Madafaka. timía. I do it again. Add it up. Add it up. Millán. Bank rabida. Euro. Ezo. Add it up. I'm just doing me. Everything is on me. You and out.